De bendición en bendición Los franciscanos usualmente en tradición siempre ha sido la cruz con la cual San Francisco de Asís firmaba, entonces muy especial para nosotros y nos va a dar cuenta que todos los franciscanos usualmente andamos cargando un Tao, si nos damos el hábito cargamos un Tao, pero si no tenemos el Tao o la Tao como le llamamos usualmente, nuestro hábito se convierte en un Tao, si yo me pongo la capucha obviamente yo me parezco como un Tao y viene del pasaje en el cual Jesús nos enseña lo siguiente, nos dice toma tu cruz y sígueme, por lo tanto hoy yo quiero compartirles mi momento de bendición a cualquiera que se le cuenta lo que tenemos ante nosotros, la sede es un lugar muy especial para el católico, es para un obispo lo que le llamamos la cátedra donde él enseña en nombre de Dios, por lo tanto cada vez que alguien se sienta acá y usualmente solo puede ser el sacerdote o en una catedral solamente su obispo por lo tanto hermanos este es mi momento de bendición les invito a que ustedes nos compartan su momento de bendición en los comentarios abajo y recuerden que cada uno de ustedes son una bendición para Dios, paz y bien Santa Alegría de bendición en bendición así él lo prometió para aquel que le fue fiel